Me voy a Jalisco, Kevin Esqueda, adelante. Gracias, Nacho, buenos días. Pues llegamos al 19 de septiembre, en medio de la tristeza por quienes perdieron la vida, pero también del temor que la historia se repita. Es por eso que Jalisco también se une a estos al menos nueve estados que van a realizar el mega simulacro. Van a participar aquí en Jalisco, se tiene previsto al menos 850 mil personas. Van a desalojar edificios tanto públicos como privados, así como en distintos estados que colindan con Jalisco, es Michoacán, como Colima. Pero hay que poner mucha atención, Nacho, porque los estados de Nayarit, el estado de Sinaloa y el estado de Quintana Roo tendrá un horario diferente. El estado de Nayarit será a las 10 de la mañana y Sinaloa también, mientras que Quintana Roo se tiene previsto realizarse a las 12 del mediodía. Los demás, como Jalisco, va a ser en punto de las 11 de la mañana que apliquen estos protocolos para saber cómo reaccionar ante una emergencia inesperada como son los sismos. Así que ya estamos preparados aquí en Jalisco para tomar esta actividad. Muy bien. Y es importante realizarla, Nacho, y hacerla de manera consciente. Respetuosa.